Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección porque tengo paz en el corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que está, moriste por mí. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregarme. Así es, creemos en tu resurrección, Señor, porque podemos amar, porque hay tanto por entregar. Querida familia, queridos amigos, muy buenas noches. Qué alegría estar con ustedes celebrando esta Eucaristía ya terminando este día. En la que nos venimos, o nos reunimos, para orar por la resurrección, la vida eterna de Ángel Mesa y Lucila Echeverry. Yo me uno a sus hijos, Rosemary, Gloria, Enrique, Giovanni y Héctor, quienes hoy han querido celebrar esta Eucaristía por sus padres que están en el cielo. Es decir, que están en sus corazones. Qué bueno celebrar con esa certeza de que ellos están vivos y están felices, ambos, juntos, ahí en la eternidad. Y lo hacemos en un día muy especial, 29 de septiembre, que celebramos la fiesta de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Qué buena ocasión para experimentar que sus padres son ángeles en sus vidas. Así que, esa es la intención de esta Eucaristía, darle gracias a Dios por la resurrección de Ángel y Lucila y pedirle a ustedes, como sus hijos, que puedan sentir ese amor y esa resurrección de sus padres. Iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, está con todos ustedes. Al iniciar esta celebración, quiero invitarlos, querida familia, para que con humildad reconozcamos nuestros pecados. Que le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas, pero sobre todo, que reconozcamos que la misericordia de Dios es infinita y por eso todo nos perdona. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Ahora los invito a que juntos glorifiquemos a nuestro Dios diciendo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios que con admirable providencia distribuye los ministerios de los ángeles y de los hombres, concédenos bondadoso que en la tierra nos sintamos protegidos por aquellos que en el cielo están para servirte siempre en tu presencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima. Su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad. Porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra. Al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor. Porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Aleluya. Bendigan al Señor, ejército suyo. Servidores que cumplen sus deseos. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él. Ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta. ¿De qué me conoces? Jesús le responde. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó. Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees. Has de ver cosas mayores. Y le añadió. Yo te aseguro. Verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien apreciada Rosmery, Gloria, Enrique, Giovanni, Héctor. Qué alegría estar con ustedes celebrando esta Eucaristía. Hoy, como lo decía muy bien al inicio, la resurrección de sus padres. Me decía Rosmery que ya hace unos buenos añitos han resucitado. Y qué bueno que cada vez que nosotros nos celebremos, pues, perdón, que ustedes se congreguen y se reúnan a celebrar esta ocasión. Lo hagan para celebrar que ellos están vivos, ¿sí? Recuerden, sus padres no están muertos, no. Ellos han resucitado. Ellos viven y viven en Dios porque esa es la promesa de Dios para nosotros. La experiencia de la Pascua, la resurrección. La muerte para nosotros los cristianos es ese paso a la vida celeste, la vida plena en Dios. Es cuando nos fundimos en Dios y nos hacemos uno. Y hoy, sus padres desde el cielo, Ángel y Lucila, viven unidos a Dios. No ese cielo por allá arriba, este cielo. Ahí es donde están sus papás. Ustedes los pueden encontrar en su corazón. Ustedes los pueden encontrar en sus vidas. Ustedes los pueden encontrar siempre a su lado porque ellos están en Dios. Y Dios siempre está con nosotros, a nuestro lado, en nosotros, acompañándonos siempre. Y precisamente es muy bello, como les decía también al inicio, celebrarlo en esta fiesta de los arcángeles Gabriel, Rafael y Miguel. Ustedes no solamente tuvieron un ángel en la tierra, ¿cierto? Ángel Mesa. También tuvieron a alguien que fue un ángel, su mamá, Lucila. Y ahora ellos siguen siendo ese ángel desde el cielo. Recuerden, este cielo. Sus padres los siguen acompañando ahora como ángeles de Dios. ¿Y por qué hago, utilizo esa expresión de ángeles de Dios? Miren, hoy en día la angelología se habla mucho de ella y hay que tener mucho cuidado. Sobre todo porque a nivel teológico hay muchas desviaciones al respecto. Cuando hablamos de los ángeles hay que tener en cuenta simplemente una cosa que es muy importante. Y es la palabra ángel, viene del ángel, los griegos, del mensajero, ¿cierto? Es ese mensajero de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de un ángel, en el fondo lo que estamos hablando es de Dios mismo. El mismo Dios. Son atributos divinos, formas de hablar de Dios, de experimentar a Dios que nosotros los representamos como ángeles. Pero son Dios mismo. Entonces es muy especial entender esto, ¿por qué? Porque en el fondo cuando nosotros reconocemos la presencia de los ángeles, estamos reconociendo la presencia de Dios. Y si hablamos de los arcángeles, estamos reconociendo que Dios para nosotros es medicina, es sanación, es Rafael. Entonces es ese Dios que te sana, es ese Dios que al acompañar sana nuestras heridas y renueva nuestras fuerzas. También es ese Dios que protege de todo mal y peligro a quienes viven en Él, a quienes viven en el amor. Y es Dios que es buena noticia para quienes lo acogen en su vida y lo acogen en su corazón. Ese es Dios. Y por eso cuando yo lo uno a sus padres y que ustedes que bueno que puedan reconocer que sus padres son esos ángeles. ¿Por qué? Recuerden, ángel y Lucila ahora están unidos en Dios. Son Dios en plenitud. Por eso ellos siguen siendo ese Dios que sana sus heridas, que guarda sus vidas del peligro y que es buena noticia para ustedes. Qué bueno que ustedes cinco y que toda su familia pueda reconocer la presencia de sus padres como esos ángeles de Dios en su vida. Esos ángeles de la guarda que están ahí pendientes de ustedes para que no les pase nada. Dependerá de cada uno de ustedes hijos tomar las decisiones correctas para cuidar su vida. ¿Cierto? Porque Dios me puede proteger, Dios me puede decir es que yo estoy contigo cuidando tus pasos. Pero si tú no te cuidas es imposible porque para eso te cree libre. Entonces es muy importante hijos que ustedes busquen siempre a Dios, busquen siempre al amor y de esa manera sentirán como Él guarda sus pasos. Y los cuida también. Es muy importante que ustedes reconozcan que Dios sana sus heridas. Y hoy sus padres también que lo que más desean es verlos bien, verlos aliviados. ¿Cierto? Recuerdan que todo papá quiere ver bien a sus hijos, verlo aliviado. Pues así está Dios y así están Ángel y Lucila queriendo que ustedes estén sanos. Así que experimenten como Dios sana sus heridas. Y si tienen algún dolor, alguna herida muy profunda en el alma que se ha convertido en rabia, en odio, en rencor o en una enfermedad física también incluso. Entréguesele a Dios. Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a sanar, ayúdame a sacar de mi vida esto que no me hace daño. Y Él hará su obra. Y por último, Dios y sus padres son buena noticia. Acojan siempre la buena noticia de Dios. Un Dios que nos ama y que solamente quiere lo mejor para nosotros. Que ojalá nunca caminemos a sus espaldas. Que ojalá nunca nos olvidemos de Él. Que no tiene sino amor, ternura y misericordia para derramar sobre sus hijos. Así que hoy que celebramos la resurrección de sus padres. Que primero ustedes reconozcan que ellos están vivos. Y segundo, que son esos ángeles. Que están en Dios, que son Dios. Que están ahí en sus vidas para sanarlos. Para protegerlos. Y para ser buena noticia. Que bueno que ustedes también sean ángeles para los demás. Que entre ustedes, el uno al otro sea un ángel. Que con su vida sane. Que con su vida guarde o proteja. Que con su vida sea buena noticia para sus demás familiares y amigos. Amén. Con ese deseo entonces vamos a continuar nuestra Eucaristía. Presentando el pan y el vino. Y junto a ellos, lo mejor de nuestra vida. Es decir, nuestro corazón. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. Te ofrecemos Señor el sacrificio de alabanza y te suplicamos con humildad que llevado ante ti por ministerio de los ángeles lo reciba bondadosamente y nos sirva para la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Yo los invito a que le den gracias a Dios por su vida, por sus padres, por sus hermanos, por la familia, por el trabajo, la salud, por la creación, por el amor. Por todo eso, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, pues las alabanzas que te tributamos por tus ángeles y arcángeles manifiestan tu excelencia y tu gloria. Y la veneración que ellos merecen es signo de tu inmensidad y preeminencia sobre todas las criaturas, por Cristo Señor nuestro. Por quien celebra tu majestad la multitud de los ángeles, con quienes nos unimos en exultante adoración, cantando con ellos tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria. Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, en esta noche queremos alabarte y bendecirte, adorarte y glorificarte por tu presencia amorosa en nuestras vidas. Gracias por ser esa buena noticia, por ser ese protector, por ser Señor quien nos sana también y sana todas nuestras heridas. Hoy quiero entregarte a Rosmeri, a Gloria, a Enrique, Giovanni, a Héctor, para que ellos como familia y todos sus seres queridos puedan experimentar tu presencia Señor en sus vidas. Y hoy junto a ti, a Ángel y a Lucila, que puedan experimentar que sus padres están vivos, que viven en el cielo, es decir, en su corazón. Y que esa experiencia de la resurrección los ayude a ellos a vivir muy unidos, siempre en tu presencia, siempre en tu luz, en tu paz, en tu alegría, en tu amor. Familia, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y el amor, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos Ángel Mesa y Lucila Echeverry, que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darle la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo, con los apóstoles y los mártires, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría por saber que tenemos un Padre que nos ama tanto, vamos a dirigirnos a Él con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, de la tristeza, de las divisiones, el desamor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor está siempre con ustedes. Familia, experimentemos el amor de Dios en el corazón y compartamos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros invitados a esta cena Señor no soy digno de mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Yo los invito que como familia experimenten siempre el amor y la compañía de Dios en sus vidas Y vivan siempre conforme a ese amor Si tú sientes silva pasible y no sabes que es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó Que fue lo que pasó Sé que está lleno de ángeles Y que el mismo Dios está aquí El cielo está lleno de ángeles Y que el mismo Dios está aquí es esto El cielo, este cielo está lleno de Dios El corazón de todos nosotros está lleno de Dios Y los ángeles, Ángel Mesa y Lucila Echeverry Están ahí en sus corazones Experimenten siempre la presencia de este par de ángeles Y de Dios en sus vidas Oremos Renovado Señor con este pan celestial Te pedimos que alimentados con su fuerza Y protegidos por la fiel custodia de los ángeles Avancemos seguros por los caminos de la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Los invito a que juntos Nos encomendemos a nuestra madre La Virgen María y a ella Nuestras intenciones diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Con el deseo de vivir siempre en el amor Podemos continuar en paz Feliz noche para todos Feliz semana Que Dios los bendiga